Hola, buenas tardes amigos de Todo Menos Fútbol, mi nombre es Carla. Yo soy Luis, ¿cómo están? Nosotros venimos de la Facultad de Arquitectura y Diseño y estamos organizando un evento llamado Let's Road que es de la promoción de los deportes urbanos sobre ruedas. Que son BMX, Roller y Skate, que son como los que tienen un poco más de participación entre los jóvenes y como objetivo del evento es que queremos quitar ese estigma que tiene de que es un deporte para a lo mejor gente que se considera que es vaga, que no tiene oficio ni beneficio, los ninis por así decirlo pero realmente no, queremos mostrar que es una disciplina deportiva con sus lineamientos, su práctica tiene esta disciplina por así decirlo de estar entrenando, practicando para ser mejores es decir, no es un deporte que cualquiera pueda hacer, es como todos tienen que tener su práctica, sus objetivos claros. Esta promoción la queremos hacer a través de imágenes, carteles y fotografía intervenida que será expuesta en la Plaza González Arratia el día primero de junio a las 11 am se hará una premiación de estos eventos, va a ser por medio de convocatoria estas imágenes nosotros las queremos difundir para que los jóvenes sepan que existen otros deportes a los que se pueden dedicar y darles la promoción que merecen como disciplinas serias y bueno pues los invitamos a que asistan, primero de junio Plaza González Arratia a las 11 am nuestras redes sociales estamos como Let's Road Toluca, en Facebook, Instagram y Twitter ahí están las bases de la convocatoria, están las invitaciones, ahí está todo. Como tal, como bien mencionas, ya en las Olimpiadas se está reconociendo estos deportes entonces queremos que antes de que lleguen las Olimpiadas, porque te haya faltado un poco de tiempo ir generando ya esta idea en el inconsciente colectivo de las personas, es decir, esto es un deporte serio que tiene su disciplina, tiene su práctica y tiene su chiste, es decir, no es como que ah, solo me subo la patineta ya, no me subo la bicicleta ya o me pongo los patines y ya tienes que practicar, tienes que ser constante, tienes que ser disciplinado y es lo que queremos mostrarles, es decir, que no es fácil pero que con práctica, con empeño pueden entrar, pueden practicar y es algo que les puede dejar un beneficio. Para como jóvenes, fomentar el deporte es algo importante en estos momentos, de hecho, como parte del evento inaugural de esta exposición vamos a tener una exposición, bueno, una exhibición más bien de estos tres deportes, de roller, de skate y de BMX para que la gente lo vea y esté un poco más consciente de cómo es que esto funciona cómo es que se ve, cómo se vive. Es entrada libre, es un espacio público, por lo tanto las personas pueden acercarse si les interesa, nuestro, digamos, principal objetivo es invitar a los jóvenes pero de todas las edades está permitido porque de hecho algunos de nuestros invitados van a llevar una demostración para niños para que se acerquen de todas las edades. Muchas gracias a ustedes. Gracias por el espacio.